La selección de tu asiento es una de las partes más importantes cuando vas a cualquier evento, y una visita a territorio capitán no es la excepción. Es por ello que aquí te voy a contar sobre los precios y secciones disponibles en la Arena CDMX. Para empezar, debo decirte que a pesar de ser un evento bajo el paraguas de NBA, tiene precios muy accesibles. Pero vayamos por partes, esta es la configuración actual de la Arena CDMX con capitanes. Plateas. Estos son los lugares más económicos dentro de la Arena CDMX y están divididos en lateral y cabecera. Preferente. En esta sección estás más cerca de la duela y también está dividido en lateral y cabecera. Y en el siguiente nivel está cancha. Si quieres vivir la experiencia de tener a los jugadores a centímetros de ti, esta es la opción. Sin importar qué sección sea la que compres, estoy seguro que pasarás una excelente tarde de básquetbol con todo el show que hay en la Arena CDMX. No te pierdas el regreso del básquetbol profesional a la CDMX con capitanes.